Capricornio, bienvenidos a mi canal EsotericRD y estoy aquí muy emocionada de que estés aquí conmigo hoy para compartir tu lectura de tarot para esta semana en el amor. ¿Estás listo para saber lo que el universo tiene reservado para ti? Hoy vamos a explorar lo que las cartas tienen que decir sobre tu signo para estos próximos días aquí así que presta mucha atención y deja que tu intuición te guíe ok y mi pensión también así que vamos a empezar Capricornio esta es tu lectura Capricornio en el amor que viene para ti los sentimientos siguen siendo mutuos a pesar de que alguno de los dos ha tratado de evitar la comunicación y ha cortado todo tipo de conexión entre ustedes siento que eso no se va a acabar no sé por qué siento un signo de agua aquí pero siento que esa persona simplemente sigue conectado contigo sigue pensando en ti sigue sintiendo por ti sigue esperando por ti y a pesar de que tú estás tratando de mantener la separación por alguna razón o motivo esta persona siente como que no puede continuar sin ti y va a buscar la manera de encontrar seguridad porque tú te estás liberando a pesar de los sentimientos que tú tienes hay algo que te estás reprimiendo porque Capricornio está cortando esta conexión con esta persona cuál es el motivo porque Capricornio está buscando su libertad qué es lo que le está llevando a liberarse de esa conexión qué es lo que pasa tú has pensado demasiado sobre esta situación sobre esta relación y realmente lo que tú te estás enfocando más es en las situaciones y asuntos económicos que estás teniendo en este momento y esto va a fungir de una lección no solamente para esta persona con la que estás lidiando sino también para ti yo siento que esto ha sido una intervención divina el que tú tomes esta decisión en este momento de alejarte por un tiempo de esta persona a pesar de que todavía tú sientes sentimientos por ella va a llevarlo a los dos a una evolución emocional a una reconexión emocional porque simplemente al mantenerse cada quien en su zona pues cada quien va a valorar más lo que significa la otra persona en la vida de cada uno porque la persona de Capricornio está este buscando ese acercamiento porque está esta persona eligiendo a Capricornio a pesar de este alejamiento que está poniéndole Capricornio en este momento cuál es el motivo esta persona siente su estabilidad y su seguridad al lado de ti esta persona está muy temerosa de que aparezca una nueva persona en tu vida y te encuentra demasiado atractivo y atractiva y sabe que en el momento de que tú pasas la página va a llegar un nuevo amor y eso es algo que no quiere esa poca comunicación o el de haberse de haberte desaparecido de su vida simplemente le está poniendo esta persona en una situación en la que si no encuentra de qué manera llamarte buscarte o quiere dar el paso de buscar comunicación contigo un acercamiento contigo porque no te quiere no te quiere dejar ir no te quiere dejar ir esta persona siente que tú te va a perder y por más que está tratando de controlarse un poco de pensarlo bien de no dejarse llevar de esos sentimientos mi corazón esta persona todavía está muy conectado contigo yo lo veo a él lo ve la veo a ella que siente que su felicidad su alegría su mundo está en tus manos y el que es y el que tú estés en su vida porque tú representas su alma gemela es lo que le está le ha demoronado demoronado su mundo se ha caído en mil pedazos y está reevaluando las cosas que era lo que te ofrecía y que si le quedó le faltó si fue poco si fue mucho en lo que te ofreció porque siente de que falló de alguna manera y que quizás tú por eso esto ahora estás evitándole bajo todas circunstancias porque la relación se volvió demasiado complicada muchas discusiones muchas situaciones negativas y eso ambos tienen los en el corazón roto por un lado el carrera ella cree que tú tienes alguien nuevo por otro lado tú simplemente lo que estás es enfocado en tu trabajo y en tus situaciones pero la realidad es que la relación está inestable porque ambos se sintieron esta desconexión o tú estabas esperando algo de esta persona que no hizo y esta persona estaba dormido en su bravo leve creyendo que las cosas estaban bien quizás estaba enfocado demasiado en su trabajo en su situación en sus ambiciones personales y se olvidó de alguna manera de la conexión o de entregar ese amor ese apoyo a ti cuando tú más lo necesitabas y ahora que tú le estás dando la espalda esta persona quiere estar detrás de ti va a querer buscarte va a querer llamarte porque sabe que a pesar de la distancia todos tienen una conexión tienen un compromiso y que esos sentimientos son mutuos y por eso está insistiendo va a insistir a buscar un acercamiento contigo prepárate porque esta persona en el momento que menos te lo esperes va a buscar cómo te va a llamar o te va a escribir este cuáles son los verdaderos sentimientos de esta persona por capricornio entonces qué es lo que realmente le está sintiendo en este momento esta persona sabe que por su situación puso muchas otras cosas en un cómo te digo antes que tú tiene que reenfocarse centrarse él sabía y ya sabía que no te estaba dando la atención que tú te merecías y que por eso ahora tú estás pasando la página pero esta persona no quiere que tú te vayas sin él o sin ella todavía esta persona siente que tú eres su persona destinada y que todavía hay una oportunidad él ve con posibilidades y optimismo esa renovación ese reencuentro contigo y por eso va a estar buscando hacia ti acercándose hacia ti a pesar de que tú te alejaste aprendió y entendió su lección y ahora está buscando acercamiento el 9 de oros me habla de estabilidad esta persona está viendo el futuro a tu lado esta persona va a venir desvergonzadamente a decirte mira yo sé que tú eres la persona para mí no sé por qué tú me estás evitando ahora no me importa lo que tú me digas lo que tú no quieras hablar conmigo yo me voy a poner las pilas yo voy hacia ti aunque tú no quieras aunque tú no lo esperes porque yo de brazos cruzados no me voy a quedar esta persona no está dispuesto a dejarse caer no lo está esta persona quiere el todo con el todo contigo acuario y como se llama acuario y sagitario ahora veo aquí en esta lectura esta persona viene con amor viene entregando su corazón me sale aquí piscis cáncer escorpio esta persona viene con con amor con red redimiéndose entregándose abiertamente a esos sentimientos porque siente de que es lo correcto porque siente que tiene que dar los pasos probablemente alguien le dio una una orientación alguien le dijo vas a dejar a ir a capricornio no vas a hacer nada para evitar que capricornio se aleje de ti por tú estar con un orgullo vano o por no aceptar que también heriste sus sentimientos en algún momento acepta tu realidad y díselo y siento que por eso esta persona va a dar los pasos de decirte de decirte las cosas que siente por ti o decirte no te vayas porque te quiero te quiero y no quiero que me dejes te quiero y no quiero que me dejes esta persona está sufriendo demasiado está sufriendo mucha esta persona está muy dolida esta persona se siente que su mundo se ha demoronado en sus manos porque tú no estás me sale aquí el signo de libra tú estás muy frío muy distante tú no quieres hablar nada tú no quieres saber nada tú no quieres conversar sobre nada tú estás en tu mundo tú le ha cerrado todo tipo de comunicación todo tipo de acercamiento todo tipo de de entrega ya tú para esta persona estás ausente completamente y esa ausencia y esa poca comunicación está matando poco a poco esta persona y que reme que está sufriendo muchísimo debajo del mazo me sale la rueda de la fortuna yo siento que ustedes dos se van a recuperar yo siento que en algún momento él va a buscar la manera cuando se vuelvan a encontrar cuando vuelvan a hablar donde él va a abrir su corazón y va a decir toda la verdad y no va a dejar de de o sea no va a estar titubeando ya no va a estar tomando una decisión o que se le va a ser difícil decidirse o decirte mira yo sé que lo actúan más yo sé que no hice esto no mi corazón ustedes dos va a ver un cambio aquí con la rueda de la fortuna yo siento que esta persona va a buscar la manera de que ustedes dos se reencuentren y cuando lo hagan va a ser con todo o sea nos reencontramos yo te voy a decir toda la verdad de lo que yo siento yo no puedo vivir sin ti yo me siento agobiado porque tú no estás en mi vida y eso va a ser un cambio importante en la relación y va a llevar a las cosas a equilibrarse y a ti y a él o a ella lleve una nueva iniciación en la relación porque todavía quedan algunos sentimientos en tu corazón por esta persona y te estás cuestionando lo si es lo correcto o no es lo correcto pero yo siento que al final esta persona está entendiendo que lo que está sucediendo es algo que se lo merece por su inestabilidad o por su inmadurez o por su terquedad y que ahora si no da los pasos te va a perder definitivamente y por eso está planificando hacer las cosas aquí me sale aries hacer las cosas de una manera justa aquí me sale libra esta persona quiere todo con el todo contigo aunque tú no quieras esta persona va a estar buscando acercamiento y que tú le des la oportunidad de volver a entrar en tu vida vamos a ver qué mensaje te dan los ajenas con relación a esta conexión ángeles qué mensaje tienen ustedes para capricornio y esta conexión con esta persona esta persona te extraña y tú también todo depende de ti días horas el tiempo es ahora de tomar la decisión ha sido muy difícil para ambos mantener esa separación esa desconexión su felicidad y tu felicidad depende de ese movimiento se extrañan y mucho un mensaje para capricornio con esta conexión esta persona sabe que lo que está pasando ahora se lo ganó y que es parte del karma de lo que generó por no haberte prestado atención este mes de mayo va a ser un mes en el que las cosas van a llegar a un punto donde se van a ver las cosas diferente esta persona va a entender que si no se pone las pilas ahora no va a poder hacer nada futuro y en este mes de mayo se va a poner las pilas este ciclo negativo de la relación llegó a su final este ciclo negativo de la relación llegó a su final y ahora tú vas a estar más abierto a escuchar y ahora esta persona va a volver más dispuesto a entender y va a llegar lo más pronto posible esta persona está eligiendo seguir lo que siente y no hacerte ni perder el tiempo a ti ni va a continuar perdiendo el tiempo él o ella esquivando o evitando esa conexión ya no hay más resistencia ya no va a haber más problemas de compromiso de que no sé si me quiero una relación de verdad o si esto me conviene de ninguno de los dos mayo va a ser el mes en el que las cosas se van a equilibrar porque tú decidiste cortarle quizás en el mes de abril o antes del mes de abril y esta persona le ha tomado mucho tiempo tomar esta decisión y en mayo va a haber una solución para ustedes dos esta ha sido tu lectura mi corazón de capricornio déjame tu like déjame tu comentario si no me sigue sígueme activa la campanita de las notificaciones para cuando haga otra lectura estés por aquí besos para ti mi corazón hasta luego bye